Y los padres de Bianca están muy pendientes de la adquisición del medicamento que podría salvar la vida a esta pequeña luchadora. El ministro de Salud autorizó el desembolso para la compra del medicamento para el uso en Bianca. Recordemos que fue solicitado por la Dirección General Pediátrico de Niños de Acostañú. Así mismo también se dispuso la transferencia bancaria internacional a la firma del monto faltante para poder cubrir el costo de adquisición de este medicamento. Recordemos que se trata de un monto millonario. Este monto que debe completar el Ministerio de Salud es 6 mil millones de guaraníes, incluidos los gastos de la transferencia e impuestos. Ese es un aspecto que también lo consideran. El contrato de adquisición de este medicamento se encuentra a cargo de la Dirección General del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Bianca ya fue sometida a varios estudios en el hospital y los resultados fueron favorables para que pueda recibir este tratamiento. Escuchemos al padre de Bianca. Nos tiene muy preocupados estos procesos muy lentos y que no tengamos el acuse real del contrato del laboratorio para poder hacer la transferencia. Y acá lo más importante, Santiago, es que se haga la compra en sí antes de que Bianca cumpla los dos años. Médicamente no hay ninguna excepción, o sea, no hay ninguna particularidad en retrasar un poco la aplicación si así lo amerita. Pero sí el contrato de manera legal se tiene que hacer la compra o la venta en parte del laboratorio antes de que Bianca cumpla los cuatro, antes de los dos años, ¿verdad? Y eso es lo que nos preocupa, ¿verdad? Por los tiempos también y tener en cuenta que Bianca está ahora mismo en óptimas condiciones y ella una gripe o algo le puede condicionar la aplicación. Por eso es nuestra desesperación y le estamos implorando al ministro también que pueda dar una conferencia o algo, ¿verdad? Hace más de un año y medio que estamos esperando un apoyo de él en relación a la atrovia muscular espinal y nunca podemos realmente llegar a algo, ¿verdad? Y estamos esperando que él pueda dar ya una respuesta sobre él. Gracias.